Buenos días, desde la Gobernación de Santa Cruz, pasamos a presentar el reporte agrometeorológico para la semana de hoy, viernes 25 de mayo de 2023. El registro que hemos tenido en las estaciones meteorológicas han marcado un clima cálido esta semana pasada. Hemos registrado temperaturas que oscilan entre los 22 grados las mínimas y 29 en la ciudad de Santa Cruz. En la zona norte del departamento se registraron temperaturas mínimas de 20 y máximas de 32, un poco más cálido. Para la zona de la Chiquitanía se registraron temperaturas mínimas de 14 grados, principalmente en Puerto Suárez, y 33 grados las máximas. En la zona de los Valles Cruceños hemos registrado temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 25. Para la zona del Chaco se han registrado temperaturas mínimas de 14 y máximas de 29. En lo que respecta a lluvia ya han disminuido considerablemente. Hemos registrado en la ciudad de Santa Cruz 111 milímetros y en la zona norte del departamento 80. En menor cantidad para la zona de la Chiquitanía, con 30 milímetros de lluvia. En los Valles Cruceños prácticamente no se han registrado lluvias. Se tiene un leve registro de 0.6 milímetros y en la zona de los Chaco 6 milímetros. Eso es lo que respecta a la información de la semana transcurrida. Para el pronóstico que se tiene, para el fin de semana tendremos vientos de dirección sur que ingresarán principalmente el día sábado 27 de mayo en el transcurso de la tarde, acompañado de un frente frío con cielos nublados y lluvia al ingreso. Esto afectará en un descenso gradual de las temperaturas, esperando registrar ya para el día domingo mínimas de 8 grados y máximas de 21 para la zona de los Valles. En la zona de la Chiquitanía registraremos este fin de semana temperaturas mínimas de 15 y máximas de 23. Para la ciudad de Santa Cruz y el resto de la provincia tendremos en el fin de semana mínimas de 16 y máximas de 23. Esto marca un clima que tendremos fríos en la mañana y un poco templado ya durante el día. Para la próxima semana continuarán los vientos de dirección sur y aún continuará el descenso de temperatura. Para la zona de los Valles Cruceños esperamos registrar mínimas de 4 grados y máximas de 21. Esto queremos mencionar, estamos haciendo el monitoreo de posibles heladas. Por el momento no se tiene las probabilidades de helada principalmente en las zonas productivas. Sí es posible que se generen algunas nevadas por la alta humedad que se tiene en las zonas altas, pero no se prevé nevadas en las zonas productivas. Las temperaturas mínimas para la zona de la Chiquitanía serán de 14 grados las mínimas y máximas de 26. Para la ciudad de Santa Cruz, para la próxima semana tendremos temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 24. Continuará entonces marcado el clima frío por la mañana y templado durante la tarde.